¡No dejes de retumbar, querido tambor de hojalata! Hazlo por aquel revólver que ya no está en el buró Hazlo por las medias rotas de la mesera ojerosa Hazlo por el gospel rojo que quiere que hable de sangre Partiendo de una base que dicta que la vida es una enfermedad Progresiva, incurable, inmortal He decidido sentarme a tomar el té Enviarle cartas a la longitud del pensamiento Y glorificar la altitud de las suposiciones Renacer bajo una acacia Vestirme de hojas de sauce Curar el resfriado emocional con sopa de pies de serpiente Anhelo verte volar mientras me evaporo Anhelo verte volar mientras me evaporo Anhelo verte volar mientras me evaporo Creo poder sobrevivir sin reloj Sin calendario Sin bóvedas Sin brújulas Sin bombas Sin espejos Sin banderas Sin voltear la vista atrás Sin hacerle el amor cada noche al silencio Solo necesito un poco de tu sangre En un frasco polvoriento Y prometo que los perros no dejarán de ladrar La espiral seguirá girando hasta que todo se contraiga Hasta que la oscuridad nos devore O la luz contamine cada rincón del subconsciente Resucitarán las lenguas muertas Resucitarán las lenguas muertas Resucitarán las lenguas muertas Resucitarán las lenguas muertas